Música 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 Allí donde abrí mis ojos, bajo el cielo más hermoso, fui creciendo entre los brazos del amor. Música La palabra de mis padres, el lugar a aquel paisaje, y ese río me ha enseñado su canción. Y ahora que me encuentro lejos, y el camino se hace lento, cada día sueño que voy a volver. Música A encontrar a mis amigos, a reírme como un niño, todo al fin será lo mismo que fue ayer. A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas, sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas. A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas, sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas. Música La verdad es una sonrisa, el amor de la familia, todo lo que pese. Pertenece a mi lugar, es la fuerza que me empuja, a seguir en esta lucha, para entonces algún día regresar. Música A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas, sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas. Música A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas, sobre sus calles de tierra, por las noches hablaré con las estrellas. Música A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Música A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Música A mi pueblo volveré, cruzando el silencio. Música Música A mi pueblo volveré, cruzando el silencio. Música A mi pueblo volveré, cruzando el silencio. Música Música Gracias por ver el video.